¿Qué es el vigilante? ¿Cómo no vieron que se empezó a incendiar? ¿Y esas que son las alarmas de los caras? Lo bueno es que llegaron a tiempo. Esa es la que te dije, que se estaba pensando. Ya, me arroba el marido. Qué madre, pero ya fue el chiste. Y ahorita sigue con la peleadera. Gracias. 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 Gracias.